La Virgen María 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 La Virgen María, Jesús el rector, que es la Madre mía, que es la Madre mía, que él pasó amor. La Virgen María, Madre de gozo, porque cada mundo un niño precioso, Dios es el cielo, todopoderoso. La Virgen María, Madre de gozo, porque cada mundo un niño precioso, Dios es el cielo, todopoderoso. La Madre mía, Madre mía, que él fue renazante de Dios, la Virgen María, Padre de gozo, porque cada mundo un niño precioso, La Virgen María, Madre mía, que él fue renazante de Dios, y Dios es el cielo, todopoderoso. La Virgen María, Madre de gozo, porque cada mundo un niño precioso, Por detrás al mundo un niño precioso, Dios es el sugerado, todo poderoso. La Virgen María, no cabe reposo, por detrás al mundo un niño precioso, Dios es el sugerado, todo poderoso. ¡Bravo, Lenny! ¡Bravo, Beto!